El mar Mediterráneo ocupa solo el 1% de la superficie de los océanos mundiales. Pero aunque el porcentaje sea tan pequeño, en sus aguas concentra el 7% de una biodiversidad marina que incluye un número muy alto de especies endémicas. Sin embargo, en las últimas décadas, esta biodiversidad exclusiva del Mediterráneo está sufriendo importantes disminuciones, principalmente por causas antrópicas. La presión demográfica y los diferentes usos que hace el hombre del litoral pueden poner en serio peligro a especies como el coral naranja, que son auténticas joyas muy protegidas, pero también muy vulnerables. Si se hiciera un censo de las poblaciones andaluzas, solo se encuentra en aguas limpias. Es un bioindicador de aguas limpias. Además, es una especie que, bueno, pues que todo tipo de estructuras en la costa le influyen negativamente. La Asociación Hombre y Territorio surgió en el año 2003 con el objetivo de realizar proyectos y actividades relacionados con la sensibilización y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y antropológico de Andalucía. Hoy les acompañamos a realizar una inspección de las poblaciones de coral naranja que se pueden encontrar en este punto del litoral granadino. Bueno, pues estamos en la playa de Marina del Este, dentro del término municipal de Almuñécar, y venimos a hacer el muestreo, el seguimiento del coral naranja que estamos realizando en diversos puntos de la costa granadina. Una vez al mes nos sumergimos, hacemos fotografías de la zona para ver cómo ha evolucionado esa zona concreta de coral. Tomamos algunas muestras de coral que haya desprendido, las medimos, las pesamos, las devolvemos otra vez a donde la habíamos encontrado, luego hacemos fotografías de la misma. Esto es un cuadrante hecho de tubería de PVC que se puede sumergir y lo utilizamos para tener siempre la misma referencia para realizar la fotografía cuando estamos en profundidad. Entonces, tenemos marcado el punto y con este cuadrante nos aseguramos de que siempre hacemos la fotografía en el mismo lugar y del mismo área. Con el contenido, digamos, de imagen, con la secuencia de imágenes mensuales, podemos hacer comparaciones, seguimiento, vamos, la dinámica de ese punto en ese lugar. El Astroides calicularis, nombre científico del coral naranja, está presente en las costas españolas, únicamente en la franja comprendida entre el Estrecho de Gibraltar y el Cabo de Gata. Es una especie que se incluye en el Catálogo Nacional de especies amenazadas y protegida por convenios internacionales como el de Berna y por la Convención CITES. A veces, como en este punto de la costa de Almuñécar, la marea lo deja al descubierto y puede observarse a simple vista. Pero este animal también se incrusta en parejas y cavidades que se encuentren a 25 metros de profundidad. Se encuentra muy distribuida al sur del Mediterráneo, a parte sur occidental. Entonces, principalmente por biología, es una especie que tiene un estrecho rango de distribución a nivel de la temperatura, pero se encuentra aquí al sur. Es una especie bien indicadora de cambio climático al tener un rango de temperatura muy estrecho. Si sube la temperatura del mar, pues la especie desaparece. La inmersión forma parte del estudio que lleva a cabo la Asociación Hombre y Territorio desde hace nueve meses. Para conocer la dinámica de las poblaciones de coral naranja, proponer medidas de gestión y sensibilizar a la población para conservar este recurso natural endémico. Hemos seguido las poblaciones durante nueve meses. A nivel fotográfico, hemos pensado unos puntos en concreto y siempre hemos hecho fotos en ese mismo punto a colonia. Hemos visto un par de cambios, pero ahora mismo no sabemos a qué puede ser debido, si es a la acción de oleajes o temporales o a la acción de las actividades lúdicas que se hacen en el litoral. Una de las conclusiones de este estudio que se encuentra en fase de difusión es que el coral naranja se conoce poco entre los submarinistas y a veces se confunde con esponjas del mismo colorido o con otras especies de coral. Por este motivo, la Asociación Hombre y Territorio ha tomado medidas para divulgar la especie entre los submarinistas. Con esta intención, se ha elaborado una bioficha y un póster informativo que entregan en los clubes de buceo. La ficha es destinada a los submarinistas para que conozcan lo que es el coral y cuáles son su interés. Y los pósteres van destinados a los clubes para que tengan algo físico que se quede y la gente que vaya pasando pueda leer el texto del proyecto y la importancia del coral. Luego hacemos charlas en universidades, en ayuntamientos, en centros cívicos, pero siempre es enfocado a un público que disfrute del medio marino en alguna de sus actividades, ya sea buceo, snorkel, kayak... En algunos tramos litorales del sureste mediterráneo, concretamente en Italia y Francia, se han dado episodios de mortandad masiva de corales naranjas. Pero Andalucía constituye todavía un refugio para esta especie endémica, que ha suscitado la preocupación de los científicos por su supervivencia. La conservación del medioambiente es tarea de todos. En la provincia de Jaén, un grupo de amigos formó una asociación...